Por supuesto que sí, bueno, después de haber corrido, habernos agitado, una mujer que nos estaba viendo ahorita, hermosísima, Vallecaucana, también se rió bastante y yo creo que rompió ese promedio de los 10 segundos, más o menos cada 3, 4 segundos estuvo riendo con nosotros. Una mujer muy disciplinada, sofisticada, Vallecaucana, fuerte, que ha estado en muchísimas producciones y que próximamente va a estar protagonizando la fiesta del Chivo. Bienvenida, Eileen Moreno, dos mañanas con uno. Eileen, ¿qué hay? Sí, quedamos muy lejos, yo no he puesto los zapatos. Dime la verdad, nada más que la verdad y solo la verdad, ¿te estabas riendo de los pañales de Mónica o de los míos? No, los dos están divertidísimos, de verdad, están muy chistosos, parecían como mojados, que tenían peso. No, es que estaban mojados, claro. Muy bien. Muy bien, Eileen, gracias por estar con nosotros y bueno, vamos a entrar con lo que dijo en este momento Mónica, es sobre la fiesta del Chivo, que es el más reciente trabajo en el cual estás en Discuida. Sí, la fiesta del Chivo es un libro del Nobel Vargas Llosa y la adaptación para televisión es El Chivo. Entonces, bueno, es un honor estar en una serie de estas, pues inspirada en un libro tan bonito, tan importante. Y bueno, fue una producción en la que aprendí un montón, porque eran estas mezclas que se hacen cuando grabas para Televisa, que hay mexicanos, cubanos, colombianos, de todo. ¿Y tu personaje exactamente cuál es en la serie? Mi personaje es la esposa del Chivo, el Chivo de Rafael Leónidas Trujillo, el dictador de la República Dominicana. Y bueno, la primera dama es... Para mí fue un reto porque yo venía a hacer cosas fuertes, venía a hacer personajes, pues, que tenían una carga ruda, exacto. O pobres, que siempre hacía el apólico. Y Mariana Durán, pues, es la primera dama. ¡Guau! Era una cosa de garbo, de algo nuevo para mí. Ajá. Y pues me costó mucho trabajo al principio. Porque digamos que uno actualmente lo tienden a encasillar un poquito en los mismos, ¿no? En la peliona, en la que tira piedras, en la universidad, en la que... Y esta era sumisa, católica, machista. La perfecta ama de casa. O sea, su sueño era tener hijos y atender a su marido. Y sí, era otro esquema mental muy distinto. Otra película. Caminaba diferente. Los vestidos de época divinos. Todo esto, pues, ayudaba al ambiente. Creamos en unos sets divinos de época. Y bueno, pues, ya las tenaron en... Vengo, pues, de hecho, de Miami de hacer las promos allá en MIMAC. Ajá. Vamos a ver cuándo tendremos la oportunidad acá en Colombia de verlas. ¿Ya está el aire? Ya, ya está. ¿Hace cuánto tiempo? Dos semanas. ¿Y bien? ¿Ha sabido los resultados? Está bien. Pues, siempre hay como un poco de confusión porque la gente cree que es la vida de Rafael Leonidas y no es una cosa biográfica. Ya. Una adaptación de la adaptación del libro. Que cambian bastantes cosas. ¿Cómo fue tu proceso de investigación de Mariana, que es la esposa de este dictador, uno de los más sangrientos de toda la historia? Sí. ¿Qué encontraste de ella de pronto? Porque, pues, obviamente no tuviste la oportunidad de haberla conocido. Mariana, me leí el libro La Fiesta del Chivo. Sí. En el que no aparece casi Mariana Durán. Sí. Hablame un poco de ella. Es Uránia, es una niña que fue víctima de una de las tantas violaciones de Rafael porque este hombre era adicto a las vírgenes. Entonces, el libro va basado y esta línea, la línea dramática la lleva ella. En la serie la llevamos Rafael y Mariana. Entonces, cambió bastante. Nada, pues, es básicamente como mirar un poco la psicología de cualquier mujer de esta época que en su casa su mamá le enseñó a cocinar, a barrer, a atender las camas y a atender al marido para ser la esposa perfecta. Igual nunca se imaginó que fuera a ser la esposa de un presidente, ¿no? Cuando se conocen, él es bastante mayor que ella, pero era del ejército. ¿Pero se enamoran de verdad? De verdad, ella es así. Increíble. Como un callejito. Por él. Eileen, ¿dónde se rueda? ¿Cuáles son los exteriores de la serie? Los exteriores fueron Santa Marta, Barranquilla. Estuvimos en Estairona, unas playas divinas. Sí. 100% colombianas, según veo. 100% colombianas. ¡Wow! Y esto, digamos que es bueno, ¿no? Porque la locación es también de nuestro país, que las utilice para este tipo de producciones. Es maravilloso, ¿no? Acá hay para hacer, digamos, palacio, el interior era acá en Bogotá y la locación divina y viajábamos a Ciénaga, Magdalena y perfecto, a la plaza, todo, ¿no? Acá en Colombia hay muchas locaciones en donde grabamos. Hagamos una fugaz biografía de él, desde su hora cero en la televisión hasta el presente. Ha sido un recorrido, un rápido barrido de las producciones. Lo primerito, ¿padres e hijos de pronto? ¿O antes de eso? Pero algo más, algo cortico ahí en Padres e hijos, en realidad. En Padres e hijos duré año y medio. ¿Año y medio? Pues que uno dice cortico porque Padres e hijos duró años duró. No. Sí, exacto. Aún un día hace poquito, en realidad. Sí, claro, año y medio. Además tenía un personaje que tenía mucha personalidad dentro de los capítulos, ¿verdad? Sí, era la niña rebelde. Era la niña rebelde, muy bien. Mi hija de Patricia del Valle, donde estuvimos actuando, aunque tú fuiste también. Claro, es que yo actué. Actuando, sí. En Padres e hijos. En Padres e hijos. No me acuerdo exactamente. Yo quería ser el galán de ella, pero no, Roberto no quiso. No, mentira, estuve como en todos esos tres capítulos. Eileen, después de eso, ¿viene Padres e hijos? ¿Viene? Oye, hice unos capítulos en el cartel de los sapos, el primero. El primero. Sí, en el que mataban a mi personaje porque ahí todo el mundo moría. Claro, pero ese personaje te dio mucho que hablar también internacionalmente o no. Sí, increíble que cinco capítulos me hayan ayudado tanto. ¿Por qué? Porque pues como fue un éxito tan éxito el cartel de los sapos uno y pues estuve rodeada de grandes actores. Fue como la primera vez que entré, sin desmeritar mis compañeros de Padres e hijos, pues fue la primera vez que entré a un set con puros actores de cartel. ¿Y qué? Yo decía, voy a hacer el paseo de las estrellas. Ay, tan linda. Y no, y súper solidarios y buenos compañeros y entendían. Y para mí fue un reto y pues me fue muy bien, gracias a Dios. Y ya dijeron como, mira, esta niña de repente tiene capacidad. Tiene madera, tiene madera. ¿Luego de cartel? Ay, pero yo bonita que fue novela. Ah, que sí, sí, fue el protagonista. Que fue novela, que fue novela y que siguió de ahí, no me acuerdo. De ahí, de ahí, a Tierra de Cantores, que acá, que fue la vida de Carlos Bíos, pero acá no, no creo que acá no. Acá no se entendió muy bien que había sido la vida de Carlos. Ah, ¿en la vida de Carlos? O sea, es que eran sagas. Entonces la primera saga era como la historia de la entrada de la acordeona, cómo llegó la acordeona colombiana. Y eran 1800 una historia, luego otra historia, luego la época de la mafia de la marimba y ya luego la nuestra, que era la Tierra del Olvido. La Tierra del Olvido. Pero sí, aquí no le fue muy bien. Afuera nos fue muy bien. Igual era una muy buena producción. Sí, fue muy linda y bueno. Escobar, el patrón del mal también. Escobar. Papelazo hiciste ahí. Ahorita otra vez estamos al aire. Eso lo han pasado, estamos al aire en Los Ángeles. Ah, estás en Estados Unidos otra vez con Argentina, también fue un éxito. Bueno, aparte de Colombia. No, y el personaje, ¿te acuerdas del personaje que tuviste? Que fue un personaje que tocaba tener mucho temple, ¿no? Sí, pero igual también lo que te digo, son esa oportunidad de estar en esas grandes producciones que así estés. Yo solo estuve también en los primeros capítulos y ya luego crecía y era Chichita Navia. Entonces, estar como en ese arranque, tener esa oportunidad es muy bueno porque son los capítulos que todo el mundo se ve. Claro. Este es el arranque de la serie y es una muy buena ventana. Sí, en Escobar, la esposa de Pablo Escobar. Y lo más reciente es en la viuda negra, hiciste la parte de adolescente de Griselda Blanco. También. Vamos a ver cuándo me dejan toda la historia completa. Claro que afortunadamente el casting en la de la viuda fue mucho más bonito porque esa señora pues si era, me hubiera dicho, era más bonito un puño que ella. Ah, sí, porque... Arreglaron mucho la fisionomía de ellos, ¿no? Esa es mi mamá. En esta televisión, no lo pueden poner. En un momentico nos vas a contar cuáles fueron tus inicios, inicios, o sea, qué estudiaste, cómo te preparaste, quién te ayudó en todo este tema del mundo del entretenimiento. Con Eileen Moren, una mujer soñadora y precisamente te quiero preguntar de eso. ¿Hace cuánto estás en la televisión colombiana? Desde el 2006. Más o menos unos siete añitos, ocho añitos ya. Ocho años, más o menos, si no me fallan las matemáticas. Cuando estabas en la universidad, porque estudiaste diseño de modas, ¿Diseño de modas? Sí, diseño de modas. Cuando estabas en la universidad, ¿soñabas en algún momento, te veías ya en la pantalla chiquita? ¿Cómo a los siete años? Yo le decía a mi mamá, quiero ser actriz, quiero ser actriz, quiero ser actriz, y mi mamá era como, ay, no. ¿Y en tu familia hay actores o ninguno? De pronto frustrado, pero... Pero ninguno que lo haya llevado como trabajo. Ninguno, y me metían a talleres de actuación porque mi mamá dice que yo molestaba demasiado y tocaba que me llevaron a clases de algo, porque me ponía insuportable. Y siempre fue como una lúdica, más nunca... Nunca lo miraste a nivel profesional, de pronto. Sí, como que de pronto voy a decidir que voy a vivir de ser actriz y voy a luchar por esto, no, nunca. No lo veía como imposible, de verdad. Y más que como si tú vives en un pueblo, irte para Bogotá a hacer casting, sin conocer, era un poco lejos. ¿En qué momento entonces viste esa posibilidad, se prendía el bombillito de la actuación? Yo creo que ya terminando de estudiar, como que ya no te hallas, como que yo empecé a decir, no, pero me va a tocar emplearme en una empresa. Tener un jefe, un horario. Exacto, y ese artista no es muy libre, y no se ve todos los días en un mismo sitio, tuve un local de ropa, entonces yo todos los días en el local, yo era como, no, Dios mío, yo acá... Se vuelve monótono. Exacto. Cierre a las 7, ahora tal... ¿Cuántos hermanos tienes tú? Dos mujeres, yo soy la de la mitad. Dos mujeres, ok. Y tus papás, ¿qué dijeron cuando te vieron por primera vez en la televisora? Pues, me felicitaron, felices. Sí, o sea, nunca hubo, ¿qué fue esta muchachita? ¿Cómo se va a tener la televisora con esa mano de personas que allá hay? Creo que todavía no es el ideal para ellos. Es que por eso te pregunto. Todavía no es, pero igual los respetan, igual me dicen, sí, tú tienes que trabajar en lo que te haga feliz. Sí. Y si te hace feliz, hazlo. Ellos quisieran que yo me hubiera casado, que ya tuviera dos hijos, y hubiera un marido que me mantuviera. Llegará, pero llegará, llegará algún momento. ¿Quién se rayó un poquito más, mamá o papá? Yo era mi papá. ¿Tu papá, claro? Pues, quedan la niña con su tía. Y bien feita que es. Entonces, ¿cómo el papá no va a estar, obviamente, en esa posición? En esa posición. Pero igual, me apoyan, se ven las cosas. Sí, están pendientes. ¿Ellos viven acá o todavía siguen en Palmira? No, mis papás viven en New Jersey hace varios años. Ah, hace tiempo. Sí, hace mucho tiempo. ¿Te hace falta, Palmira? Cuando estuve grabando la selección, volví a Palmira después de mucho tiempo. ¿Y qué? Raro. ¿Por qué? Porque, como que no dice la vida, como me cambió. Ese es el choque un poquito. ¿Sí? Y no rico, volver a comer mango bicho y encontrar esas cosas que acá en Bogotá no se ven. Claro, que esas cosas. El clima. Nunca sabe igual el mango bicho aquí que en Palmira. No, y el chontaduro. Y la falta de las bicicletas, bueno, la falta de las bicicletas no tanto porque aquí ya hay más bicicletas que en tu ciudad. Sí. ¿Cómo es un día normal de tu vida? O sea, siempre hago las 24 horas en un minuto. ¿Te levantas a qué horas? ¿Madrugas o no madrugas? Si estoy grabando. ¿En día normal? Si no estás grabando, ¿un día normal? Ah, no, un día normal. Si no estoy grabando, me levanto a las 12 del día. ¿Cómo? Sí. La falta de las bicicletas como que tomo dos milonas. ¿Y puedo dormir lo que me hace? ¿Puedo dormir? ¿Pero te acuestas tarde entonces? ¿O sigues de tiro largo? ¿Estoy a las 12? Es que esa pregunta está difícil, aunque no lo creas, porque como vengo de un ritmo de grabar 12 horas que me recogían a las 6 y media, llegaba al set 7 y media y grababa hasta las 7 y media y llegaba a mi casa, estudiaba o subrayaba la letra del otro día. Claro, el reloj va diferente. Pero ahora mismo en este instante, que estoy de presta a arrancar y tengo como un mesecito de descanso, sí trato como de levantarme, hacer un poquito de ejercicio, porque vengo de unas vacaciones y comí como salvaje. ¿Sí? Cuando también estamos todos, ¿qué es lo que primero comí? Entonces sí estoy como más organizada. ¿Dónde está la comida? Es que no se les ve por ningún lado. Para los cachetes, ¿verdad? Sí, para los cachetes. Era vano, creo. Y ya sí como organizar el apartamento, porque me gusta que todo esté limpiecito organizado. ¿Tú misma cocinas o te cocinas? A mí me gusta comer rico, pero no sé cocinar. Ok. O sea, ¿eso quiere decir le cocinas? Sí, o pide domicilio. No, pero ahora sí trato de que sea comédita hecha en la casa. Y está mi mamá de visitantes, estoy feliz. Ah, bueno, pues imagínate. Últimamente has estado en diferentes producciones, series que han revivido momentos dolorosos de Colombia, como el cartel, Trascaínes, La Viuda, La Viuda de Blanco, La Viuda Negra, Griselda Blanco, que obviamente eso lleva a que haya muchas críticas. ¿Tú cómo las enfrentas? No sé si de pronto en redes sociales te molestan. No, hasta en la fila de Haciendo Mercado. ¿Sí? Me han dicho cosas. ¿Qué te han dicho? Yo estoy loca. ¿Qué te ha dicho? Yo estoy loca, yo pide. Estaba un día haciendo fila y preciso de una revista en la que yo salí, yo la compré. Y atrás había una chica y le dijo al hombre con el que iba, ella es la de la... Yo sí no me veo esas cosas, pura violencia. Ay, eso es gente demente. ¿En serio? Y diciéndole como que entre dientes para yo quiero que ella escuche. Claro, ¿y qué tú fresca? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué puedo hacer? Digamos, a uno como actor hasta le gustan esos personajes porque te dejan mostrar muchos matices, te exigen, pero son cosas tristes de la historia que bueno también que las vean como para, miren, no vamos a caer en los mismos errores. Básicamente es eso. Miren lo que pasó, tomen el camino correcto. Claro. Como una preguntita final, ¿qué papel no te gustaría hacer? Que pronto te dijeran y tú dijeras, no, yo eso no lo hago. ¿Hay una barrera de pronto? Yo creo que una lesbiana me costaría mucho el trabajo. Porque en Tres Caínes, Romualdito se volvió un poquito que se enamoraba ahí de la cuñada, pero no pasaba realmente nada. No había besos, no había nada. Sí, pero yo creo que a mí eso me costaría mucho el trabajo. Ese pedacito sería difícil para ti. Sí. Pues, Medellín, como siempre, hermosa, gracias por estar con nosotros. No, ustedes por invitarme. Siempre muy contentos de saber todo lo que pasa en tu carrera. Además, una carrera que apenas comienzas, has hecho muchas cosas y todavía queda mucha tela por donde cortar. Gracias, el aplauso grande para... María Lucia, 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 María